Móvil de Emergencia Móvil de Emergencia Pobladores del sector de Cerrito Lindo mantienen un conflicto por unos terrenos que han expropiado aproximadamente unas 145 familias, pero según ellos ya apareció un supuesto propietario con algunas escrituras ilegales. ¡Queremos terreno! ¡Queremos terreno! ¡Queremos terreno! ¡Queremos terreno! ¡Queremos terreno! Estamos tomando en posesión este terreno porque vemos la necesidad que hay de tanta gente que no tiene donde vivir y cómo pagar un cuarto o un apartamento donde aposentar sus hijos. Son madres solteras que tienen hijos bien desnutridos y todo eso por estar pagando tal vez la mensualidad a personas que están enriqueciendo de la pobre gente humilde. Nosotros hemos enfrentado este problema a causa de la pobreza que está viviendo en este sector, de una necesidad pública donde la gente no tiene un terrenito donde hacer su casita. Y la verdad que todo el que está acá son 145 solares que dependen de acá. Tenemos una población de 145 personas que la queremos reubicar en este sector donde hay un supuesto dueño que está peleando lo que es todo Cerrito Lindo donde en verdad no es legal. Porque en el decreto sale que es propiedad del Estado donde en aquel tiempo se hizo una permuta con el Estado que era primero de mejores alimentos. ¿Una documentación o una escritura que acredita a un dueño? Esta escritura ha venido a este sector a amedrentar a muchos propietarios que son dueños de casa y la verdad que son escrituras que no tienen ninguna demembración de ningún decreto ni de demembración de la propiedad del Estado de Honduras. Entonces para que este título tenga validez tiene que tener una demembración de la escritura matriz del Estado donde supuestamente hicieron la permuta del Estado con los mejores alimentos. ¿A qué hay personas que están construyendo? Mire, si se toma en verdad el predio es por una necesidad pública y desde el momento que se hizo esto la gente está obligada a hacer su casita y venirse a demostrar esa necesidad que tiene para enfrentar estas situaciones que estamos pasando. La oposición siempre estaría, mientras cuando y siempre no, él no presenta escrituras originales que es siendo propietario él. Me da porque si él quiere ser dueño de esto tiene que tener escrituras originales donde tiene que estar demembrado el Estado, que el Estado le ha vendido o le ha donado, donde el Estado no puede vender ni regalar, sino que el Estado somos toda la población que nosotros necesitamos. La autoridad de medicina forense realizaron el levantamiento de un menor de 12 años de edad que murió al ingresar a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas en horas de la noche. Según familiares, el joven se conducía con un amigo en una motocicleta cuando fueron a impactar de frente con un vehículo pick-up en la carretera que conduce a Santa Cruz, Minas, municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Este fue identificado como Jason David Juárez de 12 años de edad. Una persona ingresó gravemente herida a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas, quien recibió varias heridas de arma blanca, cuchillo, por otro sujeto principalmente en la parte del estómago. Según fuente policial, los sujetos comenzaron una discusión al calor de los tragos, defundó su cuchillo y la emprendió con el ciudadano Elmer Rivera, de 30 años de edad. El hecho se suscitó en la 7 calle 6 avenida del populoso barrio Zunceri. Desde este punto de la ciudad de San Pedro Sula finalizamos nuestra móvil de emergencia con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.